Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia ahora relacionada con Transformers porque como sabemos, Hasbro lanzó para el mercado estadounidense una figura de Optimus Prime para la línea SISH World for Cybertron y bueno, es clase líder precisamente y esta figura está inspirada en Optimus Prime de 2005 que es precisamente el Optimus de la serie Transformers Cybertron y bueno, como sabemos la serie Transformers Cybertron es la que en Japón era conocida como Galaxy Force y en esa versión Optimus Prime se llamaba Galaxy Convoy y bueno, al fin salió esta figura al fin salió esta figura de la serie SISH World for Cybertron que como sabemos, está basada en, que como yo ya les dije, está basada, es un clase líder y está basada en Optimus Prime, en el Optimus de la ya antes mencionada serie Transformers Cybertron y bueno, aquí podemos ver una imagen, podemos ver como es la figura tiene mucho aspecto tecnológico como ustedes pueden ver en la imagen y bueno y aquí podemos ver, aquí podemos ver una imagen de, no sé de qué, esta imagen que fue sacada de una página web bueno, podemos ver que ahí esa imagen pequeña es precisamente la figura en la que se impira la que, la antes mencionada, el Optimus Prime de Cybertron y bueno como sabemos, este Optimus es del año 1005, es clase líder y bueno y es una, y es un muy buen tributo el que está haciendo la serie SISH World for Cybertron a la última serie de la saga de Unicron inspirándose en este mismo Optimus y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao ah, y una cosa, antes de despedirme quiero decir que espero que esta figura esté acá en Chile me encantaría comprarla si es que está acá en Chile y bueno, ahora sí, me despido, adiós, camifuera, chao y bueno, ahora sí, me despido, adiós, camifuera, chao